Gente, pues aquí seguimos en Los Ángeles en cuarentena Y tenemos unas líneas que nos tenemos que aprender de mis clases de actuación Y entonces pues no, las tenemos que aprender Nada más les quería enseñar que estoy obsesionado con Lego Después les voy a enseñar un tour de mi colección Nada más les quiero enseñar un poquito lo traumado que estoy ¡Qué loo gente! ¿Cómo están? Oigan gente, pues ya llevo aquí en el nuevo depa como 3, 4 meses Y pues ya lo estoy acabando de llenar de muebles Y pues la neta si me está gustando como está quedando No tengo tantas cosas porque es un estudio y todo está chiquito Pero pues he comprado muchísimos Legos para mi colección de Legos Ya compré muchas cosas que no tenía en el depa Ahorita de hecho Voy a armar unos shelves para la pared Ah, y me corté el pelo de los lados y lo traigo con colita de caballo Me acabo de dar cuenta que poner los shelves es mucho más complicado de lo que pensé Porque necesito hacer hoyos en la pared Y no sé cómo hacer eso Pero pues entonces les voy a enseñar más o menos cómo está el depa ¡Hola gente! ¿Cómo están? Oigan, pues ya acabé mi depa, por fin ya lo acabé de decorar Ya acabé, por fin gente, no manchen Estoy bien cansado Moví la cama, moví todos los muebles de posición de cómo estaba Pero según yo quedó más chido También les cuento que necesito un corte de pelo La verdad Nunca había entendido por qué las niñas siempre se agarran el pelo cuando lo traen largo Pero la neta sí estorba, estaba moviendo la cama y todo Y como ven Tengo el pelo bien largo Y me caían los ojos y así No manchen Está cabrón Les voy a enseñar cómo quedó el depa, gente ¡Va, va, va, va! Acabo de terminar de hacer una audición Y la neta estoy bien cansado, no he dormido nada Está subiendo la audición Estoy enfocado Pues me voy a ir a dormir ¡Hola, gente! Oigan, ya es como la tercera vez que me grabo diciendo lo mismo Pero ahora sí ya quedó mi depa terminado Acabo de limpiar todo el departamento Entonces siento que ahorita es el momento indicado para grabar todo esto Y pues les voy a enseñar el depa ¡Suscríbete! 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 gente, ahora si ya por fin, este fue el tour mini tour de mi departamento en Los Ángeles y es todo